hola hola que tal amigos acabamos de llegar a la huerta hoy es sábado vamos a recorrer el huerto desde la última vez que subí vídeos de la huerta o sea desde que regué no hemos venido calculo que quizás haya frutos vamos a ver no lo sé bueno comenten ustedes cómo están aquí en comentarios cómo están pasando su cuarentena de momento yo voy a entretenerlos aquí en la huerta mostrándoles algunos avances y qué cosas lo que vamos a hacer así que empezamos el siguiente vídeo bien una de las cosas que vamos a hacer también es este claro después de dejar las cosas por allá vamos a revisar qué tanto efecto ha hecho el guau esa macadamia está grande el fumigado que hemos hecho con el cobre aquí pueden ver ustedes eso lo que quiero revisar no estamos corrigiendo miren cómo se dolan la pitahaya están los esquejes que estaban para ventas están rebrotando de más es algo que tengo que podar porque eran bastantes nosotros habíamos podado ya un montón de esquejes que estaban listos para la venta hace ayer creo que me comentaron que hable sobre esta variedad que es la grafiti esta es la variedad grafiti por aquí estoy dejando una imagen de la foto de cómo es el fruto de esta variedad porque en estos días voy a estar preparando todo 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 acerca de esta variedad para que ustedes lo tengan en cuenta bien como comentaba vamos a hacer algo con respecto a esta variedad pero aquí les voy a adelantar algo miren qué lindo está el cielo hoy día la verdad me ha sorprendido porque tiene un celeste y unas nubes blanquísimas se ve precioso verdad miren esta es una de las variedades de grafiti como pueden ver en la particularidad es el color bien es un verde bien intenso bien fuerte es un verde bien oscuro a diferencia de la un datos que también tiene la color pero la un datos es ancha es bien difícil de confundirlo es súper anchota ya en cambio la grafiti es delgada es como que si fuese una persona musculosa es así o sea bien flaca pero bien agarrada bien bien gordita ok es que tal comparación aquí tenemos otra miren pero aquí también es vean ahí es este esta parte de las orejas no es puntiagudo tiene como un ovalado y las espinas son poquísimas prácticamente es una una que otra vez así 12 pero unas de ellas es pequeñitas en ahí casi casi no tiene espina la verdad es bien tratable no no te lastima para nada vamos a buscar otro por acá para chequear a lo que ha pasado de esa macadamia esa macadamia está creciendo demasiado en larga muy plano voy a asesorarme para ver si se le hace una poda o mi papá me estaba diciendo que también se le puede hacer con forma de un arco para que empiece a rebrotar por aquí se le corta el largo no se le corte no se le dobla para que pueda rebrotar por los costados aquí tenemos un datos bien por acá están las american but a donde están las camiones esta es la variedad grafiti seguimos con las grafitis estas están para venta y grueso para ventas para venta para venta para venta mira si preparamos nosotros para la venta bien aunque yo que al parecer no tenemos manchas de ojo de pez por aquí la fumigación está haciendo su efecto pero eso sí las que ya estaban contagiadas es un poco más difícil de controlar la fumigación es más que nada para evitar la propagación bien es una fumigación preventiva miren aquí es que es de grafiti pero baby y las bebés estas son las las tiernas diferencias con estas miren en color en grosor súper flexible en cambio esta no es nada flexible la american but si es súper flexible en esa americana de más delgadito súper delgado bien en la polémica en el vídeo anterior que hice respondiendo preguntas fue acerca de este tema de por qué no cuajaba si bien es cierto son por muchos factores uno de los más resaltantes también puede ser la polinización por ahí un suscriptor hizo un comentario que era acerca de la polinización que a veces no hoy no les llega el polen de las abejas eso es muy cierto ok cada vez calgar que las pitahayas son flores para polinizar algunas variedades algunas son auto polinizantes y este polen auto polinizante tiene que llegar a las variedades que no son auto polinizantes bien eso es otro otro de los factores puede ser también el abonado aunque el abono miren aquí hay un montón y que me dice qué variedad es esta fruta ok qué variedades ya está casi casi pintando así que hay que venir más seguido miren aquí tenemos otros el riego que no hay que descuidar los riegos la verdad que hay bastante bastante estoy aquí es por polinización bien en esta variedad siempre obtenido frutos pequeños porque no he estado polinizando ahí tenemos miren un montón la verdad todo todos los botones se han echado a perder para para fruta estos ya no sirven miren aquí podemos encontrar esto aquí es una es un botón floral que no ha llegado a cuajar una flor que no ha llegado a cuajar pero en la misma mata mira mira lo que encontramos el tal que tal contraste verdad una fruta bastante bastante grande aunque tiene una buena carga de polen recuerden que el tamaño de la fruta es según la cantidad de polen que las abejas o nosotros mismos al polinizar aporta a la fruta bien depende de eso el tamaño y luego ya el agua y el abonado de toso también influye ahora estábamos aquí como ven esto y seguimos 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 y miren lo que encontramos bien esto es de la variedad un datos si es un datos está el tallo que es súper ancho y como que enrollado miren aquí aquí tenemos uno peque este si es regularmente grande y vamos a ir por este lado aquí miren ves ahí están las frutas algunos no han cuajado por las razones que explique y otros si se han logrado ok seguimos recorriendo ahorita voy a ir por allá por donde están las un datos un lado del canal ahí hemos visto un montón de botones florales hace ya buen tiempo unos 15 días hice la grabación con ustedes sólo vine hasta aquí porque otra de las controversias que hubo en el vídeo que hice sobre respondiendo preguntas parte 3 era de la flor un amigo de méxico nos comentó que él tenía una variedad de pitahaya pues que siempre estaba abierta que de día estaba impactantemente abierta y pues la verdad no tengo datos sobre eso en este caso esta es una flor aquí ensayán perú de esta manera no está abierto como ustedes ven este es la realidad en el día ok hay algunas que están un poquito más más abierto miren aquí el tubo polínico listos para recibir el polen es aquí donde se tiene que echar el polen bien ahí estamos ahora vamos a hacer las un datos que ahora tengo mucha curiosidad por saber qué ha pasado con esos botones si encuentro el clip por aquí lo voy a estar poniendo mira mi papá está haciendo un poco de deshiervo ya que uno de los de las controversias también fue en la gallinaza no la gallinaza que era el guano para las pitahayas yo decía pues que si en realidad era muy bueno porque te evitaba esto justamente esto bien nosotros al abonar con voy a ir al campo de donde está el guano bueno donde estaba porque ahorita como ustedes saben todo está paralizado no podemos hacer compras de guano miren aquí todo esto es que el cordero la cabra la vaca se ha comido algunas de estas semillas y pues por el digestivo que llegan hasta acá miren aquí yo no yo no sé de dónde tendría que aparecer tantos guaranguitos miren son guarangos ahora no se le llama en los árboles que tienen muchas espinas aunque ya todo es inmenso por allá hay uno que ahorita les voy a mostrar que es grandote miren aquí guaran guarangos ya este al piste esto se llama al piste aquí todo lo que comen los canarios esto es yuyo todo es mala hierba al piste y tenemos más que nada guarango bueno está vacío ok por eso no podemos ver pero en efecto la gallinaza es una muy buena alternativa para evitar esto en campos grandes lo que es el deshiervo es una gran inversión también en personal algunos en hierbicidas y todos los químicos bueno ya luego les hiervo muy bien eso es una de las controversias exactamente la gallinaza como le dicen en españa no sé si aquí en perú se le dice así el abono de gallina es muy muy bueno la verdad muy recomendable es un poco caro en mi zona eso sí por eso no lo utilizamos pero sí al cien por ciento recomendado bien esta es de la misma variedad en la sundatus no han llegado a cuajar era lo más esperado porque lo hemos polinizado bien uy qué lindo está el cielo ahora recalcó eso pero nadie de todos los botones están amarillentos y qué ha pasado aquí nosotros teníamos previsto ya hacer cortes de palos bien a ir a la cantera del río y sacar muchos palos para poder reforzar porque ya necesita refuerzos sí o sí esto esto estas pitajayas lo que ha pasado es que como estos son súper delgaditos miren miren si ha ido hacia allá a ver si lo captan ven ahí debería estar lo que estamos haciendo ahorita bueno lo que está haciendo mi papá vamos a reforzar como ven no se han logrado las cundatus por falta de polinización porque en sí estas ya están bien maduras esto no es que decía para para venta pero bueno ya para la siguiente floración vamos a estar más al pendiente porque en siesta se tiene que hacer de noche de noche a partir de las 7 8 de la noche es el punto 10 11 ya tienes todo como la madrugada para hacer la polinización la verdad que en el canal no tenemos ningún vídeo de polinización ya había coordinado con un amigo de guaral él tiene un campo inmenso de pitajayas y siempre está haciendo la polinización con la manual no ya habíamos coordinado justamente para estas fechas y ayer él me escribe y me dice guau hemos perdido la grabación no estábamos conversando y coordinando ya para la siguiente temporada para quedarnos por ahí en su campo y hacer un vídeo bien extenso bien explicado acerca de polinización en práctica y también teoría esta es una de las fotografías creo que uno tengo en el iphone voy a subirlas aquí en costadito para que ustedes vean miren lo que está pasando no acá no ha cuajado no ha cuajado esto está en proceso este no va a cuajar miren el amarillento en proceso en proceso en proceso vean ustedes la comparación pero ahora estoy aquí bueno como ustedes saben este vídeo el título recorriendo el huerto de pitajaya después de varios días y aquí están las papayas como siempre comento nunca encuentro maduras la verdad no sé por qué pero siempre están verdes siempre están verdes nunca hay nunca digas nunca miren aquí gracias a dios tiene una malformación hace días estaba viendo un vídeo de luisito comunica que él entró a una fábrica a un lugar donde reciclan la comida que están mal formadas es correcto es saber si los amigos de méxico aquí en perú parece que escuché hace tiempo salas y las frutas no cumplen nosotros los humanos le hemos dado un estereotipo ya las frutas que las sandías deben ser así que las manzanas deben ser así que las peras así las ganadorias así y etcétera etcétera cuando la fruta no cumple no puede ir a un supermercado no se puede vender y antes tengo entendido que las tiraban que era basura no servía no pero ahora hay muchas organizaciones e incluso el gobierno hasta donde se se ha sumado a la campaña de reciclar esas comidas y entregárselas a las personas que realmente necesitan la comida más no que de una forma u otra forma aquí están miren los almacigos para que ustedes vayan viendo la evolución vídeo tras vídeo les voy a estar mostrando aquí ahí estamos ya vamos a ver en qué área la vamos a trasplantar porque lo que en sí queremos es más fruta para los desayunos normalmente todo lo que sale aquí en el huerto es para consumo interno así prácticamente todo lo que sale de aquí aquí estoy haciendo una toma al higo la variedad toro sentado está impecable no tiene ni una plaga está muy 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 guay muy bonito ok ahí miren pero pero miren ustedes miren aquí qué es esto un pequeño fruto vamos por aquí que tenemos aquí otro pequeño fruto aquí va a reventar otro de esta florecita ahora vayamos por aquí miren esta belleza otra belleza por aquí tenemos más fruto más más y la verdad es que hay un montón de frutos miren aquí este chinchoncito es un fruto y toda esta rama miren aquí tenemos otro por aquí tenemos otro otro innumerable la verdad miren aquí vean aunque ahí tenemos la verdad los que tienen espacio en su huerto en su jardín inviertan en esta variedad que es el toro sentado es bastante rentable y nueva esta variedad y miren una vispa por aquí qué le habrá pasado bueno con esta toma yo me despido de esta secuencia de recorriendo el huerto después de varios días voy a seguir aquí voy a grabar el vídeo para mañana de un tema que ya van a estar viéndolo mañana ok ahora muchísimas gracias quiero agradecerles porque ya vamos a llegar a los diez mil suscriptores y eso me tiene la verdad muy muy contento son diez mil suscriptores muchísimas gracias y vamos a estar haciendo algo que vamos a estar haciendo algo déjenme por favor en comentarios qué cosa quisieran que hagamos no sé un en vivo 100 preguntas sobre mí o no sé no sé cualquier cosa o sorteos déjenme ustedes sugerencias ideas o podemos hacer varias cosas no solamente tendremos que hacer una cosa muy bien muchísimas gracias por todo el cariño por el apoyo al canal al instagram a la fanpage gracias amigos la verdad ya nos estamos viendo mañana chao y